Atención, todo problema tiene solución, en la casa milagrosa del amor, regresamos al ser amado, ligado, dominado, sometido y comiendo en sus manos en 66 minutos, tiempo récord, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, todo problema tiene solución por difícil que sea, hay esperanza para ti, consúltanos hoy mismo. ¿Cuántos viejos de 15 años hay? Muchachos de 15 años que son viejos, aburridos, desesperados, y cuánta gente de 70, 80 años que tienen la juventud como el águila, que viven llenos de energía, de fe, de fuerza, usted quiere recibir el secreto, yo entrego el talismán a nivel internacional para que usted gane los juegos de azar, para que gane chance, para que gane lotería, usted puede ver en mis videos que yo desde diferentes puntos, desde diferentes puntos, hago mis firmaciones, hoy estoy desde mi edificio, aquí en el norte de Bogotá, Colombia en Hacienda Santa Bárbara, en mi humilde edificio, dando alegría y esperanza para todos ustedes que perdieron el hogar, que perdieron la pareja de su vida, que están al borde de la ruina, que les van a arrematar la casa, que no pueden pagarle la universidad a los hijos, consúltenme, yo soy Sebastián Santeiros, mi teléfono aquí en la Madre Santa, en Colombia, el 320-257-0666, y el 313-820-3375, le doy solución a cualquier clase de problema que usted esté pasando o padeciendo, y le curo cualquier clase de enfermedad, y le extermino cualquier clase de enemigo, recuerda hermanito, que si usted cree en mi, sus enemigos son mis enemigos, y se los quito del medio, y ninguna arma forjada prosperará contra usted, soy espiritista, desde siempre y para siempre, toda la vida, y desde chiquito y no me avergüenzo. ¿Cuántas personas